Música ¡Qué silencio! Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar ¿Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar? Y si es mío el ámparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y el viento Las campanas Dirán que ya eres mío Y locas las fontanas Y locas las fontanas Se juntarán a su amor La noche que me quieras Ay, la noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Aránito en tu pelo Luciérnaga curiosa Luciérnaga curiosa Que dirá Eres mi consuelo La belleza y el talento De la Vale Cox Desde Santiago del Chile A Proso Fuerte El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la grisa Rumor de melodía Y nos dará su fuente Su canto a la Fuente de Cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida Florecerá la vida, Vale Cox No existirá Jamás El dolor La noche que me quieras Y la noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Luz llena la cruzada Que me quieras Que eres mi consuelo De la cruzada Vale Cox Gracias.